Ahora que a solas estoy contigo Y que más nadie puede ver mi vida Quiero pedir Jesús que tú decidas Lo que en mis años no te permití Quiero decirte que me siento solo Y que he caído en esta rebeldía Donde la vida ya me importa poco Y es poco lo que a mí me da alegría Dime tú, ¿qué hago yo? Con los escongros de mi vida Solo tú puedes cambiar Lo que ya nadie cambiaría Dime Jesús, ¿qué hago yo con esta vida? Si es que puedo llamarle vida Lo que estoy viviendo Si siento que me muero día a día Dime Jesús, ¿a dónde diré yo mis pasos? Si solo me espera el rechazo Y hasta mi familia Dieron por perdido mi caso Si mi padre no me escucha Y mi madre no me entiende Mis hermanos no me creen Y mis amigos se esconden Y aunque en las calles sonrío Por mostrarme diferente La verdad sinceramente Es que soy un desastre Quiero llorar sin detener mi llanto Quiero llorar todas mis amarguras Porque detrás de mi apariencia dura Se esconde un hombre que ha sufrido tanto Quiero llorar porque he dañado a muchos Y perdonar porque me han hecho daño Jesús, ven limpia lo que en fiesta su sol Que más basura dentro ya no aguanto Dime tú, ¿qué hago yo? Con los escombros de mi vida Solo tú puedes cambiar Lo que ya nadie cambiaría Dime Jesús, ¿qué hago yo con esta vida? Si es que puedo llamarle vida A lo que estoy viviendo Si siento que me muero día a día Dime Jesús, ¿a dónde dirijo mis pasos? Si solo me espera el rechazo Y hasta mi familia Dieron por perdido mi caso Si mi padre no me escucha Y mi madre no me entiende Mis hermanos no me creen Y mis amigos se esconden Y aunque en las calles sonrío Por mostrarme diferente La verdad sinceramente Yo sigo siendo un desastre No quiero ser 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 un desastre Gracias.